El actor Mauricio Herrera supera el coronavirus. Menos mal. Nos llegan informes que el comediante de 86 años ya salió del hospital tras estar internado por esta enfermedad. Por otro lado, el actor Mauricio Martínez, quien participó en la superserie Señora Acero, arremetió en contra de Fatina Vidad, quien sigue diciendo que la pandemia es un complot para dominar las masas. Y ayer escribió en Twitter que los cubrebocas no deberían ser usados por personas que no están contagiadas. Mauricio le respondió diciendo, Por respeto a mi querido Raimundo Capetillo, que lamentablemente falleció de COVID-19 y con quien tú trabajaste, deberías de dejarte tuitear de manera tan irresponsable, Patricia. Esto no es un juego. La gente se está muriendo. Lamentable tu forma de querer llamar la atención. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.